¿Qué hicieron el fin de? Ahí estuve con Sofía todo el fin de semana, estuvimos el sábado, el domingo, fuimos al cine juntos, dormimos juntos, fuimos al baño juntos, estuvo buenísimo. Ella en un momento, no sabés, se hizo un té, no es increíble, es la mejor mujer del mundo. No sabés lo que fue, fui el rey de la noche. Hice en un momento así con los codos, ya está, todos estaban haciendo ese pasito, el baile del codos. Toda la mina me quería coger a mí. Yo decía, esperen un poco, hay otra gente también. No, no salí, quería quedarme en casa y aprovechar el tiempo para estudiar. ¿Pudiste estudiar algo? Sí, un montón, pudo avanzar muchísimo, estoy contento. Una repaja, ¿no? No, porque a mí me encanta estudiar, es lindo. ¿Estuviste de joda el fin de? ¿Y aprovechaste para estudiar algo? Te recontra-escabeaste, ¿no? Bueno, ¿pero ya te sentís mejor? Ah, me quedo más tranquilo. ¡Guarda, boludo!